En esta oportunidad presentamos el tema rutas estáticas y bilan. Tenemos varios tipos de rutas estáticas y cada una es perfecta para resolver o evitar un tipo específico de problema de red. Muchas redes utilizan enrutamiento dinámico y estático, por lo que los administradores de red necesitan saber cómo configurar, verificar y solucionar problemas de rutas estáticas. En esta oportunidad nosotros vamos a ver netamente rutas estáticas, nos vamos a concentrar. Si bien es cierto también existen las rutas dinámicas, pero nos vamos a centrar en lo que es el enrutamiento estático. Por otro lado, imagina que estás a cargo de una conferencia muy grande. Hay personas de todas partes que comparten un interés común y algunas que también tienen una experiencia especial. Imagínense si cada experto que quisiera presentar su información a un público más pequeño tuviera que hacerlo en la misma sala grande con todos los demás expertos y sus audiencias más pequeñas. Nadie podría oír nada, tendría que encontrar salas separadas para todos los expertos y sus audiencias más pequeñas. La LAN virtual, que son las VLANs, hacen algo similar en una red. Mientras más segmentado tengamos nosotros las redes, va a ser mucho más manejable, mucho más administrable y a nivel de seguridad también va a ser mucho mejor. Es por eso que vamos a ver el tema de las VLANs. Las rutas estáticas se implementan comúnmente en una red. Eso es cierto incluso cuando hay un protocolo de rutamiento dinámico configurado. Es decir, si nosotros queremos tener el control de las cosas y queremos saber cómo están implementadas exactamente, las rutas estáticas nos ayudan en eso. Ahora, las rutas estáticas se pueden configurar para IPv4 como también para IPv6. Ambos protocolos admiten los siguientes tipos de rutas. Una de ellas sería la ruta estática estándar, que es la comúnmente utilizada para poder llegar a una red remota de manera manual. Existe la ruta estática predeterminada, que es un tipo de ruta que se utiliza más que nada para resumir un conjunto de redes. Una aplicación bastante hecha es el Internet. Si queremos enrutar hacia Internet, pues qué mejor que hacerlo con la ruta predeterminada. El otro tipo de ruta es la ruta estática flotante. Este tipo de ruta consiste en tener dos caminos hacia un mismo fin. Por ejemplo, si quiero llegar al Internet y tengo dos proveedores de Internet, una por un proveedor claro o el proveedor Movistar, entonces sería razón para aplicar la ruta estática flotante. Y por último menciono la ruta estática resumida, que justamente consiste en sumarizar o resumir un conjunto de redes en uno solo. Las rutas estáticas se configuran con el comando IPROW y IPv6ROWTED en la configuración global. Ya en la práctica en las videoclases veremos más detalle. El siguiente salto se puede identificar mediante una dirección IP, una interfaz de salida u ambas, cuando se está configurando una ruta estática. Es decir, nosotros podemos llegar a un determinado destino, ya sea por la interfaz de salida o por una dirección IP del vecino que sería otro router. El modo en que se especifica el destino genera uno de los siguientes tipos de rutas. Uno sería la ruta del siguiente salto, solo se especifica la dirección IP del siguiente salto, que es del vecino. Otro sería la ruta estática conectada directamente, que solamente se especifica la interfaz de salida del router en la cual se está implementando la ruta estática. Y por último vemos la ruta estática totalmente especificada, que se especifica tanto la dirección IP del vecino y la interfaz de salida, es decir, una mixtura de las dos anteriores. En una ruta estática del siguiente salto solo se especifica la dirección IP del siguiente salto. La interfaz de salida se deriva del próximo salto. Por ejemplo, se configuran tres rutas estáticas del siguiente salto en el R1. El R1 en este caso sería un router, con la dirección IP del siguiente salto, que sería el R2. Entonces, vemos nosotros esas líneas de comandos, en donde la ruta estática o las rutas estáticas se está desarrollando en un router llamado R1, en el modo global. Y vemos la primera línea, por ejemplo, que está enrutando a la red 172.16.1.0, con máscara 3x2550. Y fíjense que al final tenemos un IP que significa que es el IP del otro router por la cual voy a ingresar, es decir, el 172.16.2.2 es el IP del otro router. De la misma forma, tengo otras redes remotas, pero fíjate, están coincidiendo con que ingresan por el mismo IP, que es el 172.16.2.2. Esto puede variar dependiendo de la topología que se tiene en los routers. Vemos un poco más abajo una imagen de color negro, con fondo negro, en donde indica la tabla de enrutamiento del router 1, indicando una letra S. La S significa que se está implementando rutas estáticas. Y que la opción vía indica que se está desarrollando por un IP, que significa el siguiente salto. Al configurar una ruta estática, otra opción es utilizar la interfaz de salida. A esto se le conoce como una ruta estática conectada directamente. Y esto es justamente para especificar la dirección del siguiente salto. Se configuran tres rutas estáticas conectadas directamente en el R1 mediante la interfaz de salida. Nota. Generalmente se recomienda utilizar una dirección del salto siguiente. Solo se deben utilizar rutas estáticas conectadas directamente con interfaces seriales de punto a punto. Es decir, si nosotros tenemos conectados dos routers o más routers a través de cables Ethernet, es decir, a cables UTP, la recomendación sería que se haga por la ruta del siguiente salto. Es decir, con un IP del vecino, como vimos en el slide anterior. Sin embargo, si tenemos dos routers conectados con el cable serial, entonces ahí sí se recomienda que sea por la interfaz de salida. Como vemos el ejemplo, en el R1 tenemos tres rutas estáticas, de las cuales la interfaz de salida es la serial o la S010. Como te podrás ver en este caso en el slide, las tres rutas salen por la serial 010. Claro, las redes remotas pueden variar, no hay problema. Más abajo vemos la tabla de enrutamiento, indicando a través de la letra S, que está saliendo por la serial 010. Definiciones de bilán. Las bilán son conexiones lógicas con otros dispositivos similares. La colocación de dispositivos en varias bilán tiene las siguientes características. Proporciona segmentación de los diversos grupos de dispositivos en los mismos conmutadores, es decir, en los switches. No olviden que las bilán se implementan en los switches, de tal manera que se organizan mejor las diferentes redes de manera segmentada. Proporcionar una organización más manejable. Esto incluye difusiones, multidifusión y unidifusión que se aíslan en una bilán individual. Mientras más segmentados, mientras más bilán nosotros podamos tener en una empresa, pues va a ser mucho mejor para poder administrarlos y controlarlos. Cada bilán tendrá su propia gama única de direcciones IPs. Exacto, entonces, por ejemplo, vemos en el gráfico que la bilán 2 tiene la red 10020, la bilán 3 tiene la 10030 y la bilán 4 1004.0. Y así podemos poner otros tipos de IPs privados, de tal manera que sean separados y sean más fáciles de reconocerlos y controlarlos. También se tiene el tema de dominios de difusión más pequeños. Mientras los dominios de difusión son más pequeños, entonces el ancho de banda va a ser más controlado. Y si hubiese de repente por ahí alguna infección de virus, esto no va a ser tan drástico porque las bilán se están separadas. Es por eso y muchas cosas más que se recomienda implementar las bilans. Los beneficios a usar son los siguientes. Como decíamos en la diapositiva anterior, dominios de difusión más pequeños. Es decir, divide a las LANs o a las redes LANs en lo que es el número de dominios de difusión. Por eso, la seguridad es mejorada. Solo los usuarios de la misma bilán pueden comunicarse juntos, salvo que se enrute. Si existe enrutamiento de bilans, ahí sí distintos usuarios de diferentes bilans se podrían comunicar. Pero a esto se le puede agregar otro tipo de seguridades como las listas de acceso, por ejemplo, de tal manera que sea controlado. También se tiene otro beneficio como la eficiencia de lo que es TI mejorada, es decir, las tecnologías de la información. Las bilans pueden agrupar dispositivos con requisitos similares, por ejemplo, profesores frente a estudiantes. Es decir, por ejemplo, si nos encontramos en nuestra universidad, existen bilans exclusivamente para pabellones de estudiantes, como también bilans para docentes o también bilans para administrativos u otras opciones más. De esta manera, no mezclamos una red con otra red. Son más controlables. También se tiene el tema, el beneficio de lo que es reducción de costos. Un switch puede admitir varios grupos o bilans. Dependiendo a la marca o al modelo, existen cantidades de bilans, por ejemplo, 4,094 bilans podrían ingresar en un solo switch. Mejor rendimiento es otro beneficio. Los pequeños dominios de difusión reducen el tráfico y mejoran el ancho de banda. Y administración simple, es decir, grupos similares necesitarán aplicaciones similares y otros recursos de red. La bilan predeterminada. La bilan predeterminada, por defecto, es la número 1. Es una bilan que ya viene de fábrica en los switches, ya sea en Cisco o en cualquier otra marca. Y por defecto debe de saber que todos los puertos de un switch ya están asociadas a esta bilan 1. La bilan nativa predeterminada. La bilan nativa es un tipo de bilan que se utiliza exclusivamente para unión de dos switches o un switch o un router. Esto con el sentido de poder transmitir uno o varias bilans por ese enlace troncal. También existe la bilan de administración predeterminada. La bilan de administración es un tipo de bilan para poder, como su nombre lo dice, administrarlo de manera remota al switch a través de una dirección IP. No se puede eliminar ni cambiar el nombre. Esto se refiere a la bilan predeterminada. No olvides que la bilan por defecto es la número 1. Y esa bilan no lo podemos editar, no le podemos eliminar. Lo que sí podemos es asociar sus puertos a otra bilan que nosotros podamos crear. Aunque no podemos eliminar la bilan 1, Cisco pues recomendará que asignemos estas características predeterminadas a otras bilans. Esto más que nada estimados estudiantes por un tema de seguridad y por un tema de mejor control en la empresa. Las bilans se utilizan para segmentar las redes conmutadas de capa 2 por diversas razones. Independientemente del motivo, los hosts de una bilan no pueden comunicarse con los hosts de otra bilan, a menos que haya un enrutador o un conmutador de capa 3 para proporcionar servicios de enrutamiento. Entonces, interbilan routing es el proceso de reenviar tráfico de red de una bilan a otra bilan. Imaginemos que tenemos dos pabellones en una empresa. Un pabellón exclusivamente para los estudiantes y otro pabellón exclusivamente para los docentes. Entonces, normalmente estos dos pabellones o dos bilan no se van a ver, no se van a hacer ping, no van a tener conectividad. Sin embargo, si por alguna otra razón nosotros queremos conectarnos de un pabellón a otro pabellón por X razones, entonces tendríamos que tener acceso o implementar un router o un switch de capa 3, como vemos el gráfico, para poder conectarnos. Eso ya va a depender a las políticas que maneje la empresa. Vamos a ver una práctica haciendo uso del software Packet Tracer, en donde integremos el tema del enrutamiento estático con el tema de bilans, de tal manera que podamos unir y configurar diferentes servicios simulados en una empresa. Las rutas estáticas se pueden configurar tanto para IP versión 4 como IP versión 6. Ambos protocolos admiten los siguientes tipos de rutas estáticas, que es la estándar, la predeterminada, la flotante y la de resumen. Y en el tema de las bilans, las lans virtuales o bilans es un grupo de dispositivos dentro de una bilan que puede comunicarse con cada dispositivo como si estuviera conectado al mismo cable. Es decir, de manera lógica, nosotros podemos segmentar varias redes y poder separarlos según sea la necesidad o política de las empresas.